bien compañeros pues aquí mostrándoles el detrás de cámaras del vídeo del reto que hicimos que lanzó el compa moisés como pueden observar aquí ya dejé pues ahora sí que el tiradero de carros por acá se ven algunos protectores que vienen siendo de estas pieces zonas de la convención y de la pitch bone también y por acá tenemos el roger toyer el trailer son miren nada más está el trailer son y por acá está el el abejorro el cotito tenemos que hacer son también y el perrón de perrones es el que me introdujo al coleccionismo el nissan skyline se encuentra el mustang con el super 3er hand con el básico pero ya en cambio de gomas y detallados los faros en mustang y que fue muy buscado por allá como pueden ver tenemos bolsas que ya pues ya no no encontramos ni dónde poner piezas aquí se encuentra el chase el white lining llantas cara blancas interiores en blanco base blanca white lining y vamos a ver qué encontramos por aquí este es el detrás de cámaras del reto compañeros y qué rollo con el pollo viejo miren nada más carros desllantados por aquí tenemos machos los working rigs seguro ahí debe haber más chuletilla bien por allá se ve el troque de la basura troque de la basura y la que limpia las alcantarillas 2 2 de unos 2 de unos 2 de unos por aquí tiene que haber algo más vamos a ver qué encontramos por acá un funquillo un funquillo un funquillo también vamos a ver qué hay en esto otra bolsita 70 70 che y camaro una motito una th una treasure hunt que tenemos dj rápidamente mesa mesa que más aplaudan por allá se ve un bmw de machos la serie nueva de las camionetas aquí la tenemos miren la custom 72 chevy lube la mazda repu datsun 620 y por acá se encuentran las otras dos que forman parte de esta colección que viene siendo el 65 for ranchero land rover series 3 pick up esta serie me la pasó el compa alfonso por allá se pueden apreciar algunos team transport y vamos a ver que más que más encontramos por aquí entre las bolsitas esto no lo habían mirado compañeros por eso es el detrás de cámaras no habían mirado todo el cochinero que me cargo así que ven por aquí tenemos un mustang son de johnny lining miren nada más este también está perrucho perrucho off road johnny lining miren nada más este trae las llantas enlodadas base enlodada y miren nada más totalmente enlodado pero es una chulada compañeros coleccionistas a ver que más hay por aquí el del sorteo de los 4000 por ahí se puede apreciar el niger rider bochorno zamax que más tenemos por acá acá están ya los que los que me encontré el día de hoy ahí está la chevy silverado una de rápido y curioso por aquí se encuentra también vean la gran cheroqui truck hawk y también se encuentra por acá el bochorno que por cierto no mirado que alguien más lo presente así que aquí está el baja bug viro 4x4 motor expuesto color rosita y tenemos otra chuleta por acá miren nada más es el mustang de matchbox en un color muy chingón color azul y por acá tenemos una cajita compañeros miren nada más las chuletas que se encuentran por acá esto no lo habían mirado por eso estamos en el detrás de cámaras compañeros exponiendo lo que se encuentra por acá guardadito miren nada más exóticos el mclarencina aston martin vulcan de esta serie compañeros solamente me hace falta el famosísimo bugabuga bugatti aquí tenemos este para mí es el mejor de esta serie lo cual para muchos pues es el bugatti pero para mí yo este color verde se me hace un color muy llamativo y más que le metieron rines en color cromo chulada de lambo para mí es el mejor la mejor pieza de esta serie por ahí tal vez algunos no pero pues vean que más tenemos por acá DJ rápidamente mesa mesa que más aplauden le manden a la niña sa 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 tenemos un chase compañeros de mate el compa mate de Disney Pixar de Cars miren nada más que dientazos este si se lava las trompas con cuélgate 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 se lava bien la quijada porque los tiene bien blanquillos y qué rollo con el pollillo viejillo qué más tenemos por aquí DJ rápidamente mesa mesa que más aplauda le manda le manda le manda la niña sa 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 yakuza yakuza tenemos un Mustang son Johnny Lightning este la neta que es uno también de mis favoritos pero no alcanzó a llegar a los 10 favoritos ya que no lo encontré a tiempo ni pex ni pedo dijo el tapao ah qué más tenemos oh miren aquí está el regular de el white lining que se encuentra por acá aquí lo tenemos vean y de una vez lo voy a meter porque compañeros cuando uno saca piezas cuando las tienen acomodaditas y que empiezas a meniales la otra vez por allá en aquella caja que se encuentra por acá empecé a sacarle y a sacarle y después ya no podía ya no podía meterlas para atrás duré como una hora acomodándolas y aquí a oscuras les voy a enseñar el secreto miren nada más el famosísimo eclipse el más buscadillo el Mustang son otra de Fast and Furies por allá se encuentran las volvos y pues no hubo luz aquí compañeros así que se la pelizcaron por allá se ven otras de pop culture a ver a ver si puede ver ahí y seguimos mostrándoles la cajita que tenemos por acá así que vamos a ver qué son estas este es el Mazda RX-7 que más hay por acá el de que va para la luna híjole miren nada más las chuletotas que me acabo de encontrar por acá compañeros miren nada más chales no alcanzaron a llegar a los 10 favoritos pero miren nomás lo que tenemos por aquí un 68 Shelby GT500 un Samacona Samacona 67 Custom Mustang y también Samac 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 chingonas piecesillas que se unieron a la colección gracias a estas creo que me las mandó el camarada Kevin si no me equivoco y vamos a ver qué más déjenme expulgarle un poquito por aquí a ver compañero métete aquí porque ya no te voy a poder poner tenemos lo que viene siendo este Nissan Skyline miren nada más el Nissan Skyline de la serie Retro Entertainment Forza Horizon tenemos por acá también el famosísimo Konesig Aguera con unas llantas en color negro y todito en blanco y pues ya por ahí pueden aportear es un Chase de Cars otro de los Ray Racing los nuevos Chase ahí está ahí está el Chase y déjenme ponerlo porque va a estar un poco difícil de acomodar este show les muestro las últimas dos piezas del detrás de cámaras de el reto porque ya llevamos 10 minutos compañeros y miren nada más las chuletas que están por aquí 2 Chase 2 Chase de auténticos de NASCAR Liquid Color Chase Liquid Color Chase ahí tenemos el primero que es el Irwin Speedborn con el número 20 y como pueden ver la pintura pareciera Spectra Flame un azul brillante la mismo la de acá por abajo como pueden apreciarla el Oscar Myers pintura brillante y pues compañeros espero y les guste este vídeo del detrás de cámaras del vídeo del reto pero no me voy sin antes mostrarle estas chuletas las Chevy Silverados y estas también miren estas son de autoboard una Ford y una Chevy un aguacate miren nada más lo que me acaba de encontrar un aguacatito ok compañeros pues si les gustó este vídeo los invito a que se suscriban a mi canal me dejen me dejen su poderoso like y ya comenzó Google a hablar déjenme callarla porque ya me interrumpió cállate Google ok compañeros pues hay disculpas me estaba ya despidiendo de ustedes les decía si les gusta mi vídeo por ahí déjenme su poderoso like suscríbanse a mi canal por supuesto no se les olvide compartir los vídeos que subemos ya que es de mucha importancia que los compartan y me regalen su poderosísimo like y los miro en una cacería en un en vivo en una próxima aventura compañeros cierro nos vemos compañeros hasta la próxima sale pues